Hola que tal amigos aquí Rafa Guarneros y esta vez vamos a ver el tono del guitarrista Randy Rods Que bueno lo han pedido desde hace varios meses, por aquí van a aparecer los nombres de las personas que lo han nombrado Han querido este preset y pues bueno hoy vamos a verlo con la pedalera Boss ME90 No sin antes invitarte a que te suscribas a mi página de Patreon para que puedas dar ayuda y soporte a este canal Y podamos seguir creando presets y seguir creando contenido que es de tu interés Además puedes descargar clases, puedes descargar archivos en Guitar Pro, PDFs, backing tracks En fin hay un montón de cosas que estoy seguro que te van a interesar así que te veo por allá por Patreon Y pues bueno sin enrollarnos tanto el sonido de Randy Rods a mi parecer es uno de los sonidos más No es un sonido tan procesado pero creo que es uno de los sonidos más crudos que hay dentro del rock Junto con las bandas tipo ACDC, este tipo de ondas así rock and roll Es un rock muy crudo puesto que Randy Rods bueno utilizaba amplificadores Marshall Y por ahí un distortion de MXR si no mal recuerdo Por ahí un chorus creo que en estéreo En fin hay un buen de cosas porque recuerda que abajo en la descripción te dejo un enlace De una página que recopila todo el gear de los guitarristas Y pues bueno ahí más o menos te puedes dar también una idea del equipo que utilizó este guitarrista ¿Sale? Entonces bueno yo ya lo tengo aquí y más o menos me estoy basando en los temas Mr. Crowley Y Crazy Train que grabó con Ozzy Osbourne Y pues bueno es un sonido que tengo como más presente Y para ello también voy a estar utilizando mi guitarra Repstar Yamaha Repstar 420 Que trae estas Humbucker que son un poquito más similares Como a las tipo Les Paul que utilizó Randy Rods No quiero decir que sean iguales pero es un sonido pues muy cercano Y bueno el sonido ya procesado suena de esta manera Y bueno el sonido pues muy cercano Creo que queda bastante bien entonces vamos a quitar todos Que aquí realmente utilicé todos los efectos eh Utilicé todos los parámetros de la pedalera Y eso que decía que es un sonido bastante crudo Pero bueno para tratar de asemejarnos bastante ¿no? En este caso en el preamp voy a poner un maximum Que es una emulación de un Marshall Y el puro amplificador suena de esta manera Donde tengo la ganancia prácticamente a la mitad Le resté un poquito de graves Porque el sonido de Randy Rods no es un sonido tan gordito En realidad es un sonido que tiene bastantes medios y bastantes agudos Y eso hace que podamos al mismo tiempo cuando hacemos el palm mute Se escucha ese te 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 de las notas No tanto como esa frecuencia grave Eh moderna del metal por así decirlo Y con las frecuencias medias Queda bastante bien Entonces las frecuencias medias casi las tengo por ahí del ochenta y tantos Y agudos por ahí del sesenta Sale entonces ya tengo ahí mi amplificador Marshall Y pues bueno ahora lo que voy a agregar es un overdrive Normalmente ocupamos el Tube Screamer Pero el Tube Screamer es un poco más cremoso Tiene un poco más de cuerpo Y la distorsión que utilizaba Randy Rods Es un poco más chillona Más brillante como para realzar esos agudos Y vean realmente lo utilicé con el drive o la ganancia al mínimo Bastante tono y bastante nivel Entonces vean pasamos de esto Bueno Bueno Música 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 La verdad es que es un sonido que me gusta Me gusta mucho porque es muy antaño Suena muy muy bien, ¿no? Y bueno, antes de esa parte Se me había pasado comentarles que puse un compresor Con muy poco sustain Bueno, sustain más o menos a la mitad Abajo de la mitad También el ataque Sobre todo para la cuestión esta de cuando hacen los solos Poder realzar y que no se escuche como muy bajito Y no tengamos que hacerle demasiado fuerte La verdad es que es un sonido bastante, bastante agradable, ¿no? También en esa época se utilizaba mucho la reverberación Y en este caso yo puse una reverb tipo spring Que es más como de resortes, por así decirlo Y es un poco más a lo vintage Entonces paso de esto Activo Realmente es muy poco Solamente es como para darle un poco más de profundidad ¿Ok? Y algo que saben que me gusta agregar mucho en estas pedaleras Y que incluso Randy lo tenía en un pedal Exprofesamente de... sería un ecualizador Como para ya tener una mezcla Y realzar ciertas frecuencias Entonces, por ejemplo Yo aquí lo tengo Con el EQFX2 Y vean El bajo realmente No lo toqué demasiado O sea Prácticamente está a la mitad Un poquito Por ahí del 52 Y los medios sí bastante Marcados Por ahí del 60 y algo Y los agudos también un poquito a la mitad Entonces Escuchen paso de esto Ya me da Ya se siente esa frecuencia Esas frecuencias medias Que cuando escuchas las grabaciones De Crazy Train Y de Mr. Crowley Ese tipo de grabaciones Tienen mucho a sonar Yo le llamo que es como un efecto O tipo de lata Como si una guitarra estuviera sonando Dentro de un cuarto Que estuviera hecho de aluminio No sé Así se me figura Esas frecuencias medias Por último Sería cosa solamente De agregar dos factores El primero Porque las grabaciones Se escucha también Que hay guitarras dobles Hay una guitarra a la izquierda Y una a la derecha Entonces Para simular un poquito ese efecto Voy a poner un delay Con muy poquito Muy poquita repetición Escuchen Es muy rápido Y eso da la sensación De tener una guitarra Duplicada Y una chỉación Comenz puppies Y una guitarra que richer A anunciación Y una simplemente Si lo ha efectuado Si busном Y una menina Si bien Y una Y una OK Y una Y una Queda bastante bien Y ya por último Agregar un chorus El chorus aquí es muy importante Puesto que la grabación de Crazy Train Se escucha clarísimo que hay guitarras con un chorus Entonces aquí el rate es bastante agresivo Y el depth es un poco más tirado a los medios Y suena de esta manera Para el solo queda bastante bien En fin Y ya está guardado en el banco U1 Para que lo puedas descargar directamente en mi página de Patreon Y bueno hasta aquí el video de esta semana Espero que te haya gustado Déjame en los comentarios que te pareció este sonido Si logramos acercarnos O tu de que otra forma te has acercado a este sonido de este guitarrista Y pues bueno no olvides suscribirte Dejar un comentario Dejar un like Compartir a algún amigo guitarrista que creas que le puede interesar Este tipo de contenido Y no te olvides también de suscribirte a mi página de Patreon Para que des apoyo y soporte a este canal Para poder seguir creando contenido Nos vemos la próxima semana con un nuevo tono Bye ¡Suscríbete al canal!